Hola, muy buenas a todos, aquí es RobyBlogs y en el día de hoy les voy a contar la historia de un pequeño niño al cual le hacían bullying en la escuela y que con esfuerzo y dedicación logró convertirse en el niño más musculoso de este universo y todos los que existen Acompáñenme a jugar Liga de Gimnasia o Gym League Ok, este no es el niño, vamos a modificarlo un poco Bien, ahí está nuestro niño, vamos a hacer un poco de flashback ¡Ah, Roby, está todo gordo, todo gordo, ve a la escuela! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! Oh, no Nos caímos por nuestra panzota Y encima llueve Aquí está la escuela donde se aprende y cosas Los chicos cool que sí tienen ropa y vienen sin ropa y obviamente se están riendo por eso ¡Ah, no me entra la guata! Oh, oh Una historia triste, una de esas historias que te llegan ¡No! ¡Gordo y feo! ¡Solo sé feo! Y aquí estamos, en la puerta del gimnasio donde empieza nuestra aventura Vamos a chequear un poco todo Hay un shop Hay distintas auras Estas auras nos ayudan a obtener dinero, todavía no tenemos ni idea para qué es el dinero Nuestros stats Estamos bien normies En todo Y vamos a entrar, a ver, a ver ¿Qué es eso de ahí? ¿Kiku? Así que estuviste viniendo al gimnasio sin decirme Todo mamado, Kiku, miren, miren Tengo que ser como Kiku Es la motivación A ver, hablemos con este señor ¡Ey, hola! Te veo aquí por primera vez ¡Obviamente! Bienvenido al gimnasio de la playa Es gratis para todos Un lugar donde puedes transformar tu cuerpo en algo más Veo que tienes una panza Empecemos a trabajar en eso Te voy a dar algunas tareas para poder ayudarte con ello Toma un poco de esta poción de poder Te ayudará a perder un poco de esos pesos extra que tienes Tenemos varias máquinas aquí Cada una apunta a distintos grupos musculares El objetivo es tener un cuerpo balanceado y perfecto Llega hasta 50 de poder Y créeme, vencerás esa panza Bien, nos tomamos esta poción Y nos manda a... ¡Uh! A la barra esta, ok Kiku demostrando su fuerza Ya verás, Kiku A ver, empecemos ¿Puedo siquiera colgarme? Ok Bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Agreguemos algo de peso, no? ¡Uy, cómo cuesta! Dos kilos Bien Va queriendo Una competición escolar Obviamente no estoy listo para ninguna competición de ningún tipo Tengo una guata ¡Uy, que me canso! ¡Uh! Tengo una barra de estamina Ok, ok Agregamos un peso más A más peso Más se consume la estamina Pero también Más poder ganamos Cada vez que entramos como en Mini Super Saiyan Obtenemos como un boost de estamina ¡Ah! No se consume la estamina Ok Ahora es donde hay que aprovechar y ponerle mucho peso Estamos en la zona Esta máquina es muy completa Esta máquina es muy completa Trabaja espalda Pecho Y bíceps Es una locura Ya voy a estar cuadradito Mírenme Tenemos una misión para reclamar Ah, claim rewards ¿Qué nos dieron? No sé qué nos dieron Fuá, fuá, fuá ¿Cómo va esa espalda? Dios mío Bien A ver La verdad es que para estar hace 5 minutos en el gimnasio estamos muy bien Todavía estamos lejos de Kiku Pero estamos bastante mejor Arrogante Kiku, arrogante Te dije que me creas, ya te ves mucho mejor Tiene lore este juego, tiene historia Es hora de ponerse en una mejor forma Aquí tienes un poco de dinero Para que compres algunos power-ups en el mercado ¿Power-ups? No sé si mi mamá me deja Compra una barra de chocolate Ah, bueno, eso sí Incrementa tu poder a 300 Bien Soy una espalda que camina ahora mismo Una barra de chocolate ¿Tienes más boost de músculos? Y regeneración de stamina ¿La consumimos? A ver Ah, de una La comimos de una Bien ¿En qué orden vamos a hacer esto? Vamos Vamos a la típica Lavar Vamos a tener un pechote Bien Esto es muy poco peso Vamos a ponernos 4 kilos No No podemos aún ¿2 kilos? Tampoco podemos Wow Ok Tenemos que hacer así A ver No, todavía no pongo un 4 Uh Me pasé Ahí está Ya tenemos un disco Genial Ya 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 Oh, cuando vuelvo a la escuela Oh, que mal la van a pasar Los que me golpearon Ahí está Kiku Usa discos de 6 kilos Ay, sí Ahí muy fuerte Ah, hay autocargar Interesante, bien Y se está Hasta de fallecer Bien Estamos infladitos Ah Yo me pregunto ¿Me convendrá hacer todo una vuelta? A ver Deadlift Aquí trabajamos la espalda Los abdominales Y las piernas Bien, un poco de piernas Uh Tengo que descansar Ahora Podemos poner Un peso Aunque sea No tenemos suficiente poder Para nada Está bien Vamos a trabajar todo Sin ningún tipo de peso Primero ¿A dónde Kiku? ¿A dónde? Oh, esto Ah, no Pero no es el mismo Ok Tengo uno aquí Ok Sentadillas Oh Tenemos que alcanzar a Kiku Miren las piernas Que tiene Kiku Wow Creo que estamos Para un peso ya No, todavía no podemos Ahí está Ahí está Uy, Super Saiyan Bien Tome, tome Tome Eso, eso Pomos un peso ya Sí Aprovechemos el subidón Es ahora o nunca Ah, ahí entendí Cuando se llena esta barra roja Tenemos El subidón Tranquilos, tranquilos Así entro en hoyo Abdominales Estaría bien, ¿no? Un poquito de abdominales Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Qué son esas cosas? Esos son mis abdominales creciendo Van mutando Uy, ¿puedo con peso? Ah, genial No, que me desmayo Ah No me vienes, Kiku No te rías No todos tenemos Tus genéticas, Kiku Pronto ¿Quién me da más poder? Ahora mismo Espalda estábamos Bastante bien Creo que esto Me da mucho poder A ver Cada una de estas Me da Ah, esto me da mucho poder Voy a descansar un poco Vamos a hacer un poco de bíceps Pronto vamos a entrar en modo Super Saiyan Y vamos a aprovechar para subir Aunque sea un disco Ahora No tengo suficiente poder Ah Estoy humilde Un disco Uh Uh ¿Qué me faltaría? Ah, no terminé los abdominales ¿Podemos terminar los abdominales aquí, no? A ver Vamos, los abdominales salgan Miren Están mutando Ahí vienen Pongámonos un peso Ya me puedo incrustar Un disco en el pecho Y claro Tenía que venir Kiku Humillar, ¿no? Estoy descansando Tranquilos No me desmayé Vamos a poner Un disco más A ver si puedo hacer una Ah Sí Ay Sí Pero hago una Y me desmayo Así todo sexy Está bien Ya entiendo cómo funciona El negocio de este gimnasio Es gratis Pero como uno se desmaya Todo el tiempo En la cuenta médica Le sale a cuenta Claro Deben tener un hospital también Ay, soy una espaldota Lo va a hacer Bien ¿Qué podemos hacer? Nos faltan hombros, ¿no? Estos hombros Eh, no Estos tríceps Ok Necesitamos hacer crecer Esos tríceps un poco Hay un hueco ahí Básicamente No sé cómo voy a mirar A los dos lados Antes de cruzar ahora O rascarme la espalda No sé Bien Terminamos la misión Uh, por Dios Bien Reclamemos las recompensas Y vamos Supongo que las máquinas Piernan Porque somos una tortuga ninja Ahora Wow Estás progresando Bastante rápido Mira esos músculos Creo que estás listo Para el siguiente challenge ¿Qué te parece mostrar Tu trabajo en un podio? Hay una competición De bodybuilding Ahora mismo Aquí en la playa Si tienes una buena puntuación ahí Obtendrás mucho dinero Toma esta botella de aceite Te ayudará con tus poses A ver Me pongo un poco de aceite Y supongo que vamos a la competición Lo siento Pero van a ser humillados Todos y cada uno de ustedes Ante mi poder y belleza Presiona barra espaciadora Empiezo yo Dejenme a mí No tengo la fuerza Para levantarlo A ver ahora No puedo levantar el brazo Ah Yo sabía Yo sabía que no tenía Que entrenar tanto Pero Kiku puede Ok Ok No puedo ni mover el brazo Y nadie puede moverlo Esta ronda 3 Está como súper difícil Ok Tercer lugar Eh Y si Si usa hacks Bien Terminé esta misión Y me dan ¿Qué me dan? ¿Dinero? ¿No tienes algo más potente Para ayudarme a entrenar? Porque Kiku está ahí parado Mírenlo Amenazantemente Hola campeón Estuviste haciendo un gran progreso Ahora que te estás volviendo más fuerte Es hora de llevar tu entrenamiento Al siguiente nivel ¿Has escuchado sobre alteración de cuerpo? Oh Eso es lo que necesitaba mi amigo Si Es un procedimiento especial En el cual pueden Boostear tu capacidad De crecimiento muscular Pero hay un catch Va a resetear tus músculos visualmente Pero no te preocupes Esto es parte de la transformación Para lograr llegar A la transformación Necesitas un poder de 750 Cuando logres eso Ve al shop Y desbloquealo Ok A ver Yo tengo el normal Y este es el siguiente No puedo Porque no tengo el poder suficiente Ok Supongo que tampoco el dinero Ah bueno El dinero si Tengo un K de dinero Ok Ahora de comprar comidita Dame pollo ¿Puedo comer más de una cosa? A ver ¿Puedo comprar esto? Y una master drink Mi espalda parece un escarabajo Mírenlo Parece la cara un escarabajo Me voy a comer este pollito Yum Y la drink Ajá Pero hay otro lugar Kiku No puedes No puedes tapar mi progreso Kiku Oh Este es nuestro ejercicio Aquí es donde brillamos Bien Tengo suficiente para comprar la skin Voy a hacerlo Compré Body alter ¿Y dónde hago la body alter? Espera un segundo ¿Dónde se hace eso? Ok Voy a averiguar Cómo es que se hace la alteración de cuerpo Y nos vemos en un ratito Oh Hola No los vi Es que estaba perfeccionando mi cuerpo de dios griego Bueno Resulta que ya sé cómo es que se hace la modificación de cuerpo Hay que ir a status Y mejorar en absolutamente todo Hay que fortificar cada una de las partes del cuerpo Y ahora solo me falta Hombros Ahí está Kiku Que sigue ganando competiciones Lo que sí les recomendaría Es Antes de mejorar cualquier parte del cuerpo Subirse la estamina Porque ahora tengo mil y pico de estamina Y es muy muy fácil Voy a agarrar esto Y vamos a subir músculos Esperen Esperen Recomendado 2000 Dice autoload Ah no Dos kilos No 2000 Ok Vamos 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 Miren cómo crece ese hombro Esperemos Vamos a cargar un poco más Autoload Un poquito más Estamos Bufiados Vamos Como crece en esos hombros Me sorprendería que no esté a full ya A ver Ah Shredder Ok ok Ya puedo comprarlo Pero antes me gustaría ganar una competición Voy a atender a esta competición Veamos qué tal esta vez Kiku Oh Uf Como cansa Ay Kiku Mucho Dusty Trip Kiku Mucho Dusty Trip Hay que ejercitarse Primer lugar Gracias por el dinero Ven El entrenamiento duro paga Mira Ahora podemos renacer Tranquilamente Quiero ver Qué es lo que cambia Alteraciones corporales Comprar Dios Somos una roca Qué demonios Por qué nos vemos así A ver Qué nos dice el señor este Eres realmente una inspiración Tu dedicación y trabajo duro Te ha llevado muy lejos Ahora es tiempo De tu último challenge Más allá de este gimnasio de la playa Hay un Hay todo un nuevo mundo Con más oportunidades Y challenge más difíciles Ah Claro Ahora los status Son más altos Para llegar a Shredder Bien Muy bien gente Creo Que desde esta banca poderosa Vamos a dejar el video Espero que le haya gustado Espero que le haya parecido chistoso el juego La verdad que está muy bueno De los simuladores que he jugado Este es uno de los mejores Creo No se olviden de dejar su like No se olviden de activar la campanita Y Llegó la hora del minijuego Del día de hoy La pregunta del minijuego del día de hoy Es muy simple ¿Han ido alguna vez a algún gimnasio? Déjenme su respuesta Y nos vemos en la próxima Bye bye